La Universidad Nacional de Río Cuarto mañana y pasado mañana va a permanecer con sus puertas abiertas para dar a conocer la propuesta académica, las numerosas carreras de grado, de posgrado, las múltiples actividades que se desarrollan en el interior de esta gran comunidad universitaria y para ello, para hablar al respecto, nos acompaña hoy Claudia Ciencia, ella es del área de comunicación académica. Buen día, gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Bueno, como cada año son muchísimos los alumnos que están finalizando el secundario, que se inscriben para venir a participar de esta instancia, pero también cada vez va creciendo el número de personas mayores que ya han pasado esa etapa, que vienen a interesarse por las carreras. Sí, sí, sí. Estaba viendo recién las imágenes del campus, del anfiteatro, y digo, a partir de mañana y el viernes va a estar transformado, poblado, a pleno, como todos los años. Por suerte, hay buen pronóstico del tiempo, a pesar del frío, seguramente se van a desarrollar con normalidad. Y lo llamativo es, como vos decís, que mucha gente grande que hace tiempo terminó el secundario o le falta alguna materia para terminar, o que está terminando este año, están interesados en venir a estudiar a la universidad. ¿A qué se debe este interés? Estas ganas, ¿no? Cuando pasa el tiempo, decir, bueno, no se retapas, o no hay una edad específica para cumplir con este sueño. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con los ENMAS, que son las escuelas secundarias que están destinadas a las personas mayores, y hay mucha gente grande que en algún momento, cuando tenían, no sé, cuando eran adolescentes, por algunas circunstancias de la vida, de la vida familiar o personal, tuvieron que dejar de estudiar, pero siempre les quedó como ese deseo, ¿no?, de estudiar, y ahora ven la posibilidad de hacerlo, por un lado. Pero por otro lado, hay mucha gente que va cambiando de idea, que piensa en algún momento que no pueden, que no es para ellos, y ahora empiezan a pensar que por qué no, por qué no estudiar, por qué no acceder a ir a la universidad. Es un proceso de transformación que está buenísimo, ¿no?, y poder acompañarlos. Qué interesante esto que decís, porque habla, bueno, de un cambio a nivel de conciencia, a nivel sociedad y también planetario, ¿no? Como que la gente se anima a estos desafíos, a dar un paso diferente, a salirse de los programas archiconocidos, de cómo nos movemos, ¿no?, de esas estructuras un poco rígidas que uno ha recibido a lo largo de la vida, ¿no? Es que me parece que si hay algo bueno de este tiempo, es que lo inclusivo no está solamente en el lenguaje, sino también en el pensamiento, en los hábitos, en, bueno, en las costumbres, en considerar que hay otras posibilidades que las mismas personas. El año pasado, por ejemplo, en un encuentro, así que recibimos un grupo de jóvenes de una escuela secundaria, vino su madre, la mamá de uno de los chicos, una señora ya que había criado su familia, ya, bueno, y que estaba terminando el secundario porque quería estudiar, así que iba a venir a estudiar junto con su hijo prácticamente. Claro. ¿Por qué no, no? Exacto. O sea, si uno siente que le quedó esa materia pendiente, tiene deseos de superarse, aparte está bueno como ejemplo para los jóvenes. Y esto que destacás, Claudia, ¿no? Esta necesidad de romper con cuestiones impuestas y esto inclusivo que se está generando también, esta acción inclusiva desde la universidad a través del programa educativo de adultos mayores, el PEAM, a través de la Universidad Barrial. Exacto. Cuando llegaste dijiste, el anfiteatro general San Martín, que veíamos en imágenes, que está vacío, mañana va a estar a pleno. ¿Con qué se van a encontrar aquellos que vengan a participar de la JUPA? Y estamos esperando como todos los años. Bueno, hoy, por ejemplo, hay casi casi 3.000 inscriptos, pero seguramente se va a aumentar. Se van a incrementar hasta mañana. Sí, 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 porque hasta último momento se están inscribiendo. Inclusive llega gente que no lo hizo, digamos, ¿no? Sí, sí, y gente que viene de viaje de otros lugares. Por ejemplo, hasta hace un ratito teníamos gente de La Pampa, de Santa Fe. Otro cambio, gente de las sierras, por ejemplo, de Carlos Paz, de Santa Rosa de Calamuchita, que se está inscribiendo y está con ganas de venir. Se van a encontrar a las 9 de la mañana, 9 y media, además del frío. Traer el matecito, el abrigo, una almohadita para el anfiteatro. Sí, 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 porque, bueno, tenemos que esperar que llegue la gran mayoría. Ahí los vamos a estar acompañando con una murga, como todos los años, así bien sonora, bien alegre, pero cortando camino, nos vamos a venir hasta el anfiteatro, aquí que está aquí al frente, ¿no? El corazón de nuestra universidad. Allí va a haber un pequeño acto de bienvenida, unas pequeñas palabras, y cada persona, cada chico, cada interesado que venga va a poder irse con el grupo de la carrera que elija, que va a estar todo bien señalizado, a un aula. Entonces en ese aula va a poder charlar y conversar con los docentes de la carrera que eligió y quizá con los futuros compañeros para el año que viene. Entonces es un encuentro bien personalizado donde poder charlar y sacarse todas las dudas de la carrera. Y después de allí el mismo grupo va a ir acompañando al interior de la facultad a mostrar las instalaciones. Al mediodía hay un espacio común a todos donde se puede almorzar, va a haber bandas de música, dos bandas distintas, una mañana y otra el viernes. Entonces va a haber aquí en nuestra universidad hay actividades deportivas y actividades artístico-culturales. Entonces van a estar presentes junto con la gente de bienestar y de becas, brindando entre todos información, movimiento, color, alegría, música, sonidos y además la posibilidad de comer algo. Para empezar a las dos de la tarde, lo mismo que fue a la mañana, pero bueno, replicado hasta las cinco de la tarde. Para los diferentes grupos que se van acercando y las distintas carreras. Nosotros invitamos a las personas que vengan a pasar el día. Entonces pueden llevarse la sensación de lo que es estar en una universidad pública y además de ir a dos talleres correspondientes a dos carreras, que muchas veces son totalmente diferentes o parecidos, pero que justamente la persona que viene y se informa y escucha y pregunta, después puede sacar sus propias conclusiones. Ayuda mucho a definir. Celebrar la educación pública en una universidad nacional que no es poca cosa. No todos la conocen, no todos saben de qué se trata cuando hablamos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, así que es una buena posibilidad acercarse, aun cuando todavía no sepan si van a seguir una carrera universitaria. Es la verdad que una invitación la que se hace. La universidad permanece de puertas abiertas todo el año, pero en este caso en particular con actividades concretas. Aunque no elijan la universidad pública para estudiar, aunque no elijan estudiar, el hecho de venir y conocerla ya es un cambio. Lo tenemos aquí en nuestra ciudad. Exacto. ¿Cómo se han formado los docentes? ¿Cómo se han preparado para recibir a los alumnos en los diferentes talleres que se van a brindar a posteriori de la recibida en el anfiteatro? Ah, eso es un trabajo previo que se hace con mucho tiempo, de anterioridad, de parte lo hacemos nosotras con el área de comunicación académica, pero todos los años invitamos a algún docente que toque alguna temática. En esta oportunidad, este año, lo invitamos al profesor César Quiroga del Departamento de Comunicación. Él es comunicador y estuvimos con un grupo de docentes de todas las facultades hace unos 10 días atrás. Y él estuvo trabajando, bueno, la importancia de charlar con los chicos, de conocerlos. ¿Qué creemos nosotros como docentes que piensan y que sienten los jóvenes cuando vienen? ¿Cómo nos gustaría que vengan? ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, cosas muy interesantes para reflexionar y mejorar nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea como docentes, como personas que recibimos a tantos chicos que aspiran al año que viene a acompañarnos. Ojalá. Un desafío lograr. Chicos adultos, lo vamos a aclarar. Un desafío lograr, ¿no? Ponerse, practicar la empatía y ponerse en el lugar de ese otro que viene con mucha incertidumbre, con algunos temores, con dudas, con grandes expectativas respecto de su futuro, de su presente y de su futuro, ¿no? Vamos a decir, porque la institución educativa que habitamos, esta Universidad Nacional, en realidad trabaja mucho con el presente, pero con gran proyección hacia el futuro, que eso es lo interesante en remarcar. Claro. Ojalá que en los momentos de la vida de todas las personas, que hay muchos momentos de dudas y preguntas y incertidumbres, ojalá hubiera un grupo de gente tan grande como el que hay en la universidad acompañando a ese proceso, ¿no? Es muy importante. Claudia, gracias por tu presencia hoy aquí. Que sea exitosa como cada año, desde hace más de 20 años, esta propuesta. Y que sabemos para lo cual trabajan ustedes muchísimo, la gente que integra el área de comunicación académica, no solamente con esta actividad, sino con numerosas a lo largo de todo el año. Gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias.